Hola, muy buenas mi gente y bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo Gods Will Be Watching, un juego que tiene ya casi 10 años, este año ha cumplido 9, o sea que se podría considerar casi un clásico moderno y es un juego bastante sencillito en el que simplemente vamos a hacer point and click y vamos a ir haciendo cositas en la historia y no es demasiado largo, dura unas 5 horas, 6 horas dependiendo de cómo lo hagas y todo el tema y bueno este juego es de los desarrolladores de Red String Clubs que seguramente sea más conocido que este juego y es un juegazo, no sé si lo conoceréis y amo muchísimo estos dos videojuegos y hace poco sacaron un juego nuevo en la que controlas a una especie de bruja con cartas del tarot, no estoy seguro pero algún día lo jugaré y lo traeré seguramente y bueno en qué consiste este juego pues básicamente vamos a estar en los zapatos del sargento Burden que es la persona de aquí del centro y vamos a estar en una serie de situaciones muy peliagudas, unos escenarios que tienen pues eso decisiones y tenemos que sobrevivir, tenemos que completar los escenarios y creedme que las decisiones son duras es un juego injusto muchas veces vamos en contra de toda posibilidad para llegar al éxito y sin mucho más que decir pues vamos a vamos a darle y bueno aquí tenemos dificultad no me acordaba que el juego tenía dificultades que tenemos la original que es duro implacable perverso fracasaremos pero así es como los desarrolladores veían el juego tenemos la dificultad un poquito más fácil modo puzzle pero sin azar porque el juego pues tiene rng y bueno distinto modo de dificultad que bueno fácil no sé qué dadme el modo original vamos a jugar en el original y si me equivoco si fallo un escenario pues lo reiniciamos y no pasa absolutamente nada aguantad compañeros os prometo que saldremos de esta puedo entender que quieran robar los datos de nuestra investigación pero cómo pueden odiarnos tanto tanto como para abandonarnos a una muerte segura en un planeta helado no se trata de odio xenolifer ha hecho lo que ha hecho por el bien de su misión si realmente nos odiasen nos habrían ejecutado ah claro ese es tu concepto de compasión burden me parece bastante peor que un tiro por la espalda estamos vivos no puedo sacaros de aquí y liam lo sabe xenolifer no es una panda de asesinos luchan por la libertad su objetivo final es liberar de la esclavitud a todas las razas alienígenas inteligentes uy sí que noble me importa una mierda espero que la federación constelar los masacre de una vez por todas respeto su causa pero no puedo estar más en desacuerdo con sus métodos nada bueno puede lograrse mediante el terrorismo terrorismo no es más que la palabra que usan los gobiernos para definir a todo pequeño grupo que se les oponga la forma en que la federación constelar destruya sus enemigos y esclaviza a los alienígenas vencidos me parece mucho más terrorífico pero tampoco a mí me gustan los métodos violentos de xenolifer doctor por eso me uní a la compañía everdas por el conocimiento del universo respeto a la neutralidad de ecu su respeto por la justicia la ciencia y la verdad por encima de todos sin ningún tipo de trasfondo político ni religioso que justifique sus actos solo sentido común sí me encanta como nos meten en ese problema ecu te quiero ya lo siento estoy hasta los huevos mierda joder puto xenolifer a la mierda capítulo 1 sacrificios auto justificados habéis jodido a la nación equivocada tenemos compañía el sistema de hackeo está listo liam los renes están bajo control por favor no me haga daño a mi gente no me da tiempo leer joder por favor no me haga daño buen trabajo chicos damas y caballeros pueden escuchar un momento les habla xenolifer serán nuestros invitados hasta que consigamos los datos necesarios acerca de su prominente investigación sobre el virus medusea francamente han hecho un gran trabajo analizando ese puto bicho la revolución se beneficiará ampliamente de su contribución a la comunidad científica ahora permitan que mis amigos hagan su trabajo y no les sucederá nada jack no dejes que esos guardias se nos acerquen son míos que fe chamán mantén la estabilidad de la red mientras hackeo su base de datos además tengo ganas de comprobar si realmente han mejorado la potencia del turbo hackeo ni lo verán venir y tú habrán estarás al cargo mientras yo esté conectado vigila a los rehenes no dejes que se sientan tan cómodos como para pensar que pueden liberarse si los ignoras demasiado tiempo se revelarán pero tampoco los asustes tanto como para que intente una fuga suicida cuento contigo para supervisar al resto del equipo mientras estoy conectado ayuda ya que en sus negociaciones sin perder de vista al chamán y al estado de la red en resumen mantén la situación bajo control hasta que a que sus datos al cien por cien y habremos completado nuestra visión será un placer y no dudes en preguntarnos habrá no nos quitarán no nos quitará demasiado tiempo perdón chenolifer manos a la obra y con esto dicho gente ahora sí comienza el juego de verdad un segundito que ver agua y bueno esta es la primera situación de juego una situación de rehenes donde tenemos que básicamente conseguir hackear los datos del virus medusea impidiendo que los guardias se acerquen pero sin dejar que los rehenes se vayan porque si perdemos a todos los rehenes estamos jodidos y básicamente pues es un juego de toma de decisiones el tiempo avanza cuando tomes una decisión el juego no es en tiempo real o sea yo puedo quedarme aquí 10 minutos y si no hago nada no sucede nada y bueno hay acciones que no consumen tiempo las acciones en azulito no lo consumen en cambio una acción roja consume tiempo y suceden cosas por ejemplo si intento hablar pues por ejemplo con el rehen seguramente avancen los guardias vale que estarán por aquí si nos acercamos pues podemos ver dónde están los guardias que irán avanzando y tienes que tenerlo todo un poquito en cuenta jugando con el rng y es un juego muy difícil o sea no hay más es un juegazo ya lo veréis y no se me apetecía traerlo al canal sin más y hace mucho que no lo juego llevo cuatro años sin tocarlo así que ni vea bueno qué opciones tenemos pues bueno podemos hablar con chamán para que nos explique la situación vamos a hablar con ellos venga para que nos expliquen un par de cositas si envías a dos rehenes a la sala a la vez podrían planear una fuga increíble bueno los rehenes podemos mandarlos a la sala de de descanso que es una habitación que tenemos aquí por si alguno está muy muy nervioso muy alterado pero si los dejamos demasiado tiempo en esta salita de estar pueden calmarse demasiado y pensar en una forma de escaparse o sea que no es bueno como sabemos cómo están los rehenes pues básicamente por su su estado no visual ahora mismo están en un estado neutral y podemos hacer distintas cosas con ellos podemos excretarles podemos golpearles podemos dispararles podemos intercambiarlos por más tiempo por recursos podemos enviarlos o calmarlos hablándoles pero claro esto no hace que avancemos en el hackeo no qué más estamos por aquí pues con chamán tenemos reforzar la seguridad porque si esto baja a cero básicamente nos al no joderán los sistemas de seguridad y perderemos más tiempo cargar el turbo hack nos permite cargar el turbo hack que es como un boost al hackeo lanzarlo pues tiene una chance de pasar bien de activarse en este caso estamos al 9% o sea que es muy improbable y bueno podemos hackear la cámara para tener aquí arriba visión de la sala de descanso o de la salida de la derecha con los guardias vale bueno ahora que os he explicado la situación bueno tenemos todavía a jack vale que ya pues básicamente podemos atacar a los guardias para empujarles o negociar pues para ganar tiempo con conozco al chamán desde hace dos años pero sigue poniéndome los pelos de punta bueno no me dicen nada demasiado interesante liam sí que te explica más cositas un poco sobre lo que sobre todo no en general como las acciones verdes que es lo que os he explicado yo los guardias el turbo hack con función el turbo hack otra vez no es tan complicado habrán el turbo hack que es una herramienta muy potente pero necesita muchísima preparación cuanta más veces la carga más posibilidades de éxito tendrá si funciona el proceso que avanzará considerablemente vale pues vamos a empezar gente y yo creo que oye este botiquín como mira el botiquín kit de regeneración tejidos 2 podemos curar supongo que a los rehenes y les disparamos para que se dejen de estar calmaditos no me acordaba que había un botiquín aquí vale vamos a cargar el turbo hack es esencial que pongamos el estado del hackeo cuanto antes lo avancemos mejor no así que le vamos a dar a cargar turbo hack vale cargando recuerda que el turbo hack es una maniobra arriesgada sólo debemos lanzarlo cuando las posibilidades de éxito sean suficientemente elevadas si os habéis fijado los guardias han dado un pasito adelante vale y es que obviamente pues si se acerca mucho tendremos problemas guardias a ver vamos a hablar con ellos os perdonaremos la vida si liberáis a los rehenes spoiler no spoiler no vale vamos a seguir cargando el turbo hack como veis el estado del hackeo ha empezado a avanzar pero es muy lentos en el turbo hack vale han dado otro pasito hacia delante los rehenes quizás están demasiado calmados no sabría decirte este parece que está más calmado también me acuerdo que había rehenes por ejemplo este creo que es el jefe de los rehenes y creo que si le afectas a él como que afecta más a los demás no es como que les afecta más a la moral entonces es una cosa que hay que tener en cuenta de hecho si le preguntamos al lian sobre los rehenes quizás nos comente un poquito lian los rehenes parecen bastante intranquilos algún consejo puf vaya pregunta se les ve poco resistente es cierto si se alteran demasiado habla con ellos para tranquilizarlos pero si ves que se relajan demasiado la violencia los pondrá en su lugar es fácil de decir recuerda que estás tratando con un grupo si calmas a uno calmarás a todos y lo mismo con la violencia golpear a uno puede servir de elección a todos también notado que el calvo es el jefe parece que lo respetan aprovéchalo todo lo que le hagas a él afectará al grupo con más fuerza parece que has hecho esto antes digamos que tuve muchos hermanos pequeños pues lo dicho gente el calvo es el jefazo y bueno como los guardias están acercando bastante vamos a disparar vale vale como veis los guardias se han alejado pero esta gente se ha puesto un poquito nerviosa porque ha habido disparos no vamos a calmarlos un poco porque los veo un poco alterados vamos a calmar el virus medusea no es un juguete para revolucionarios podría extinguir a la raza humana vale vamos a lo de la seguridad no me acuerdo si es que cada turno hay un porcentaje de que la seguridad se vaya al traste o si la barra llega al cero pero voy a cargar el turbo hack vale porque no me acuerdo hostia están nerviosos eh hoy voy a tener que hablar con ellos un poco más vamos a calmarlos un poco más si tiene que tomar medidas drásticas mate a mi en lugar de a mi gente ahora están demasiado calmados bueno la cosa es que mientras estemos con esto creo que estamos perdiendo datos vamos a a reforzar seguridad supongo está distraído mirad están hablando de que estoy distraído vamos a disparar porque supongo que esto lo pone la nerviosa vale y cargamos turbo hack como veis el juego no es que sea precisamente sencillo no hemos avanzado prácticamente nada y a este señor es que esta tía está muy tranquila pero este señor está nervioso y este también eso es problemático vamos a enviarle a la sala de descanso para que se calve un rato y aquí vamos a disparar para que esta señora es que sigue calmada esta tía esto esto les está dando un ataque de pánico y esta señora está muy de pana hostia este le va a dar una una taticardia a tu a ver amigo no pasa nada tranquilo vale si hubiéramos apostado por el código libre esto no habría pasado vale vamos a vamos a cargar esta tía está muy calmada tío está demasiado calmada pero si le pego una hostia esto de aquí les va a afectar y eso no no mola la verdad vale como está el otro porque no podemos dejarlo demasiado tiempo en la sala de las mil maravillas lo veo muy tranquilo vamos a traerlo otra vez me vuelven a a joder ahora está demasiado tranquilo vamos a vamos a disparar vale este pavo es que tampoco puedo quedarme así porque voy a perder muchos datos vamos a reforzar la seguridad está distraído amiga a ver a ti te voy a mandar a la sala de descanso este también está en la mierda es que ese señor también está en la mierda tío y si lo calmo esta tía a ver tú vamos a gritar vale y a este señor lo vamos a calmar y los guardias están ya muy cerca tío vamos a atacar o vamos a negociar vamos a intentar negociar mierda no conseguirán lo que se proponen y murió joder habrán controlados rehenes a tomar por culo hola señora que tal como lo lo llevas bien eh si la situación se está yendo a tomar por culo vale vamos a voy a disparar es que el otro este se va a poner muy nervioso vamos a disparar vamos a dejar que se vaya contra estos rehenes esquizoides no es tan fácil mierda los guardias no se detendrán por un solo rehen nos estamos quedando sin sin bazas ahora van a ser mucho más agresivos mierda bueno tenemos dos rehenes todavía tenemos la mitad de rehenes a ver tú mi pana vente aquí vale me estoy perdiendo toda la información del hack esto es horrible gente esto es un desastre no me acordaba que era tan chungo reforzamos seguridad mira es que ahora están avanzando muy rápido vamos a cargar el turbo hack otra vez debo escapar y este está en una tacardia otra vez vamos a enviar a la sala de descanso y vamos a disparar y así este también se pone un poco nervioso ahí está vamos a lanzar turbo hack gente tenemos un 80% venga turbo hack estabilizando rutas de red abre los controladores sinápticos estoy listo venga ole ha sido increíble mira ha subido un montón el porcentaje pero ha vuelto al cero el turbo hack lo cual es problemático vamos a atacar otra vez vale este está un poco nervioso tenemos un momento de tranquilidad cámbienme la cámara quiero ver como está el otro señor todavía está un poco nervioso que se quede así un ratito vamos a cargar el turbo hack mierda vale vamos a reforzar seguridad no queremos perder más datos vamos a cambiar la cámara al pasillo vamos a traer de vuelta al calvo que tampoco hay que dejar que se quede demasiado calmado ahí está y tener en cuenta que como tal es posible salvar a todos los rehenes y completar la misión pero es muy difícil entra bastante azar en juego supongo lo que no sé es negociar para qué servía supongo que puedes negociar rehenes o sea los puedes intercambiar por cositas quizás habría sido la mejor opción pero bueno vamos a a cargar el turbo hack debo escapar este señor le va a dar un atardicardia vamos a enviar a la sala de descanso este está muy tranquilo vamos a aprovechar y vamos a disparar ahí está y otra vez ahí está y vamos a cargar el turbo hack vale reforzamos seguridad y nada despacito y con buena letra que se calma mucho el pana disparamos vamos a morir todos no te preocupes no tienes un cadáver delante tuya no es una compañera de trabajo con la que has compartido miseria durante escucha este pavo pero bueno tú que te crees amigo estaba ahí el tío disfrutando de la vida mientras su compañera está tirada en el suelo con los sesos por toda la losa metálica vamos a cargar el turbo hack una vez más y este tío está un poco en la putísima mierda hermano vamos a cargarlo otra vez más vamos a enviarlo para allá este tío está preparado para intentar un escape no vamos a dejarle vamos a atacar y por lo que veo lo del tema de la seguridad se fastidia por un porcentaje al principio de cada turno supongo lo cual es horrible vamos a cargarlo vale entendible vamos a reforzar está distraído no estamos distraídos vamos a disparar vale como está el calvo tío está afectable vamos a volver a ponerlo en la sala en el pasillo y vamos a cargar el turbo hack una vez más ahí está el 90% lo vamos a lanzar obviamente puedes intentar lanzar el turbo hack con un 40% ven para acá anda con un 40% un 60% pero es arriesgado ¿no? pero bueno es parte del juego tomar ese riesgo ese porcentaje vamos a atacar una vez más estos tíos no están tan tranquilitos y lanzamos el turbo hack ahí está acabo de fallar el turbo hack con un 90% de chances de que saliera bien eso me pone bastante triste parece vale si lo fallas no pierdes toda la barra del turbo hack parece que solo pierdes un porcentaje este tío está muy calmado a ver bro como te lo digo te vas a llevar una galleta toma tonto y vamos a pegar unos tiritos que se están no se acerquen demasiado ahí está venga lanzamos otra vez el turbo hack es muy improbable que volvamos a fallarlo ahora mismo me cago en todo tío como fallo de verdad como odio las madre mía amigo tómate una tila y tú no te acerques obviamente los guardias están siendo mucho más agresivos porque solo tenemos dos rehenes vamos a cargar el turbo hack una vez más yo diría que incluso otra y ahora este señor es el que está un poco nervioso vamos a calmarle un poquito no me iría mal un ratito en la sala de descanso ya pero está el calvo amigo está el calvo y claro no podéis estar dos porque os pondréis a trazar un plan así que vamos a pegar unos tiros por aquí vale vamos a ver cómo está el calvo y también estoy ahora mismo en una situación bastante mala el calvo puede quedarse ahí un poquito más de tiempo vamos a a reforzar la seguridad bien vamos a calmar un poco a este señor ahí está perfecto y el calvo vuelve con nosotros y tú este ya os digo que es un el científico como que como que me recuerdo que es el que más estresado vive quiero decir es una situación para estar estresado la verdad hostia están aquí ya los guardia hostia vale vamos a disparar me cago en la leche es que te descuidas un momento y se te lía reforzamos seguridad está distraído no estoy distraído a que te meto una galleta bro vamos a disparar y vamos a lanzar el turbo hack a ver si esta vez no fallo con un 87% de chances bien vamos por la mitad bueno ni por la mitad estamos por un 40% aproximadamente pero está bien hemos conseguido un buen ritmo de juego ahora mismo vale como está el compañero tranquilito se puede quedar ahí un poquito más vamos a cargar el turbo hack y otra vez está distraído vamos a disparar se pone un poco nervioso y vamos a volver a sacar a este señor de la sala de aquí para que no esté demasiado tranquilo el pana lo que no sé es si renta más dejar que te revienten la seguridad y que entres en modo como de alerta o esperar a que o bueno más bien no esperar a que eso suceda y reforzar la seguridad directamente no sé si hay algún beneficio vamos a probar de hacerlo vale como estos están muy tranquilos bueno podemos cargar el turbo hack una vez y ahora que los guardias han acercado un poquito vamos a aprovechar disparamos se pone un poquito nervioso vale y seguimos cargando el turbo hack ahora mismo la situación está bastante bien vamos a seguir cargando que vuelve a estar así atacamos ahí está muy muy bien cargamos el turbo hack obviamente mantener a rayador dos rehenes es más sencillo que cuatro pero obviamente tener cuatro rehenes te da más valor ¿no? lo vamos a cargar una vez más vale reforzamos seguridad y lanzamos el turbo hack con un 80% bien muy bien disparamos este tío está muy tranquilo le vamos a gritar un poco ¿no? amigo tranquilito que no se te ocurran ideas graciosas que no me apetece matar a otro rehen hoy que realmente no lo he matado yo lo ha matado un compañero pero bueno ha sido por mi ineptitud como quien dice vamos a cargar el turbo hack estamos en buena posición así que está distraído no vamos a disparar y te voy a gritar porque sigues estando muy calmado ahí está reforzamos seguridad vale bien 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 cargamos lo único malo de este juego puede ser que el loop jugable no sea ¿cómo decirlo? puede ser un poquito repetitivo pero bueno tenerlo en cuenta es un juego ya que tiene sus años y fue el primer juego que hizo este equipo de desarrollo así que amigo que te calmes bueno que no te calmes ponte un poco nervioso que te voy a golpear toma una hostia galleta toma toma tonto y vamos a disparar por aquí ahora este señor está demasiado nervioso pero bueno no pasa nada vamos a cargar el turbo hack y otra vez seguridad no pasa nada otra vez está demasiado calmado tío pero no lo suficientemente calmado así que seguimos cargando el turbo hack está distraído ¿a que te meto otra colleja calvo? vamos a disparar pasa que este señor lo está sufriendo ya un poquito vamos a enviarle a la sala de descanso y a ti te voy a pegar otra colleja bro es que no no aprende ahí está tranquilito reforzamos seguridad disparamos por aquí cargamos el turbo hack también es verdad que estoy jugando un poco lento porque estoy explicando mal las cosas ¿no? pero bueno y vamos a lanzarlo con un 84% debería ir bien maravilloso estamos al 75% de la barra completada vale tú ¿qué tal? demasiado bien ven para acá otra vez que también te digo no sé que se te ocurriría hacer ahí porque parece que no tienen nada no tienen armas ni nada pero bueno y vamos a disparar para que se alejen un poquito la guardia no sé lo que hace en la opción de negociación ahora mismo porque cuando la intenté usar antes se me tiró esta señora encima entonces no estoy seguro pero bueno cargamos vale reforzamos y seguimos cargando está distraído no amigo no estoy distraído disparamos este señor está entrando un poquito en la desesperación no pasa nada cargamos vale está dando un ataque de ansiedad lo enviamos a la salida de descanso vamos a seguir cargando el disparo el turbo hack perdón cargamos el turbo hack está distraído no disparamos reforzamos está distraído que no coño le podríamos disparar ojo dispararles no los mata les disparas en una pierna y obviamente pues es una herida ¿no? se empiezan a desangrar y puedes curarles con el botiquín de esa forma pues los puedes tener heridos un par de turnos y es una opción pero de momento no tan necesaria a ti te tendría que pegar una buena colleja ¿no? vamos a darte una colleja obviamente cuando disparas a uno es una muy buena medida de isoasoria vale tú vas a volver te veo bien podríamos probar disparar pero es que me quedan dos rehenes quizás tendría que haber disparado a esta señora antes de que estuviera demasiado calmada pero bueno vamos a disparar por aquí para echar un poco atrás a esta gente cargamos turbo hack como digo este escenario pues podríamos completarlo en 10-15 minutos si no hubiera explicado tantas cosas si me hubiera parado tanto pero bueno volvemos a cargar y vamos a intentar lanzarlo con un 85% muy 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 bien oh lo hemos completado gente hemos completado el hackeo salgamos de aquí jamás saldréis vivos de aquí escoria granada al canto Abraham Jack suelta el arma Liam escapa lidera la revolución no te preocupes por nosotros hemos salido de peores situaciones no os dejaré morir aquí lo prometo vale pero vete y colleja pues fresquísimo gente gods have been watching los dioses nos han estado observando completamos el capítulo 1 en dificultad fácil esto es un desbloqueo creo mando el logro en steam por completar el 50% de la barra de hackeo con el turbo hack realmente otra estrategia que podéis hacer es simplemente no hacer turbo hacking y centraros en sobrevivir y la barra se va llenando con el tiempo como digo hay distintas estrategias que puedes tomar a la hora de jugar el juego lo cual mola y distintos outcomes distintas formas de completar un capítulo o sea cuando lo completas pasa lo mismo como quien dice pero bueno mira aquí tenemos el desbloqueo este vale unable to connect creo que es o sea cuando completas un capítulo creo que te mostraban todas las decisiones que habías tomado en el sentido de que cuantas personas habían jugado el capítulo y le han sobrevivido a los 4 rehenes y cosas así pero creo que no me sale aquí por algún motivo lo cual me pone triste porque esas cosas a mi me gustan mucho ¿no? las estadísticas estamos en la matriarca 3 días antes del secuestro del laboratorio especial que es la misión que acabamos de hacer al habla Sargento Burden desde la matriarca de Chenolifer solicito un canal encriptado de tipo 6 a la compañía Everdask por el conocimiento del universo iniciamos canal seguro 6 Sargento hace 3 meses de su última transmisión el protocolo de misión obliga a informar al menos cada 2 semanas no he tenido opción señor Sargento inteligencia ha informado de que el virus medusea ha caído en manos de Chenolifer ¿cómo ha ocurrido? aún no ha ocurrido cálmese Lian planea asaltar uno de los laboratorios espaciales del imperio holístico su idea es robar los datos de la investigación sobre el virus medusea no podemos permitirlo Chenolifer no puede tener el virus medusea esta vez han ido demasiado lejos Sargento estas son sus nuevas órdenes elimina Lian Ferongau y sabotee sus planes señor matar al líder de Chenolifer no es la solución echará por tierra una operación de 3 años Jack y yo hemos trabajado muy duro para ganarnos la confianza de Lian unos meses más y podríamos demantelar Chenolifer de forma pacífica ¿ha perdido la cabeza Sargento? no podemos consentir que una organización terrorista sea con un arma de destrucción masiva Chenolifer no es terrorista tiene ideales revolucionarios pero Lian no es un genocida lo conozco bien señor sigue hablando así y pondrá su lealtad en compromiso Sargento Chenolifer es el enemigo y debe ser neutralizado por todos los medios necesitamos más tiempo Sargento escúcheme me hago responsable de toda acción que Chenolifer lleve a cabo gracias al virus medusia llegado el momento no me temblará la mano al disparar a Lian entre ceja y ceja pero matar a Ferongau solo servirá para iniciar una guerra que costará muchos recursos y vidas a Everdose confía en mi lo tengo todo bajo control hora de ducharse perdón os he despertado qué pasa se os ve como perdidos dejad que nos presentemos yo soy Irving y el grandullón del casco raro es Alexander no habla mucho pero es buen tipo a no ser que le toques los huevos pero eso no va a pasar ¿verdad? corta el rollo ¿qué queréis? relájate no es bueno que aceleres las cosas créeme mi jefe quiere saber más sobre vosotros lo típico edad sexo dirección ah y también quiere saber qué coño hacíais en nuestro laboratorio en fin primera pregunta ¿qué pensáis hacer con la información que robasteis de nuestra base de datos? y bueno gente aquí tenemos el segundo escenario es un interrogatorio nos han capturado y ahora nos quieren sacar la información con métodos un poco clásicos ¿no? de la edad media cositas así pero esto lo veremos en el segundo capítulo voy a subir un capítulo por cada capítulo del juego valga la redundancia así que nada espero que os haya gustado gente y nos vemos en futuros vídeos y en el próximo vídeo de este gran juego adiós chau chau